Hay que destacar la serie de béisbol que se realizó en el estadio Quisqueya Juan Marichal y que fue una serie de grandes ligas en lo que va de los entrenamientos que estuvo realizando Boston, el equipo de los Medias Rojas de Boston y Tampa Bay en la que participaron varios dominicanos y dos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown estuvieron lanzando la primera bola en el caso de David Ortiz y Pedro Martínez estuvieron realizando la primera bola de este encuentro que se realizó con éxito, vuelvo y reitero, aquí en Santo Domingo, la República Dominicana con la casa llena. Yo tenía mucho tiempo que el estadio Quisqueya antes de tirar la primera bola no se veía repleto a toda capacidad lo que dice la calidad del evento. Hubo que hacer algunos aprestos, estos son juegos de la post temporada. Ojalá en algún momento la República Dominicana pueda tener un partido oficial de la mayor en la República Dominicana, pero para eso se va a requerir que hagan un estadio de béisbol con las normas que sigue la grande liga. Por su parte, el éxito mostrado en esta actividad dice que va por buen camino y que después va a hacerse algo mejor. por parte de los dominicanos estuvieron participando en este evento Rafael Desver, que se fue de 2-0, además de Pablo Reyes, de 2-0 también los dominicanos participantes, que también Francisco Mejía estuvo participando y Ronnie Simons, los dominicanos que estuvieron participando en este tipo de eventos. Ahora nos vamos a una pausa, pero en breve regresaremos con otros comentarios.